La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes llevó a cabo un sondeo con motivo a las fiestas patrias y se reveló que esta celebración se ha encarecido hasta en un 22% a causa de la inflación, es decir, el gasto promedio incrementará a 1.290 pesos cuando el año pasado fue de 1.050 pesos por familia. La celebración de las fiestas patrias de este año 2022 serán a grito abierto virtualmente. Esta celebración estará marcada por una escalada inflacionaria sin precedente en la economía nacional en los últimos 21 años. Los estados donde será más caro llevar a cabo esta celebración o tener una cena familiar para el efecto serán Guanajuato, Tabasco, Hidalgo y Ciudad de México. Para todo fin práctico a los mexicanos nos han robado la oportunidad de dar el grito de independencia ya que las familias lo dan a diario a la hora de comprar los alimentos y lo dan a grito abierto. La celebración de estas fiestas patrias de 2022 se ha encarecido en el país en un 22% por la inflación. El año pasado el gasto promedio fue de 1.050 pesos y este año será de 1.290 pesos, acorde a un sondeo realizado por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, AMPEC. Dicho sondeo de mercado se realizó en siete estados de la República para consignar lo que eventualmente podría costar a las familias dar el grito de independencia este 15 de septiembre con una tradicional cena para 10 personas con un platillo emblemático como lo es el pozole. De acuerdo con los resultados indicó que los estados donde saldrá más caro tener esta cena de celebración será en Guanajuato con 1.513 pesos, Tabasco 1.400 pesos, Hidalgo 1.329, Ciudad de México 1.257, Querétaro 1.205, Estado de México 1.182 y Sinaloa con 1.147 pesos, lo que será bastante difícil para la población pues cada día aumentan los precios de los productos esenciales. De acuerdo a los resultados obtenidos, el estado donde saldrá más caro tener esta cena de celebración será en el estado de Guanajuato con 1.513 pesos, le siguen en su orden Tabasco con 1.400 pesos, Hidalgo con 1.329 pesos, la Ciudad de México con 1.257 pesos, Querétaro con 1.205 pesos, el Estado de México con 1.182 pesos y finalmente Sinaloa con 1.147 pesos, algo que será difícil para el pueblo mexicano sobrevivir a estos festejos a como puedan, con un 16% de inflación en el precio de los alimentos esenciales. El sondeo no contempla las bebidas alcohólicas y aquellas personas que opten por incluirlas se duplicará el gasto señalado. Asimismo, se indicó que la inflación de 8.62% en julio devoró el 6.7% de aumento salarial que tuvieron los trabajadores formales, teniendo una pérdida de 1.34%. Este sondeo no contempla bebidas alcohólicas, aquellas familias que opten por incluir el seguro triplicarán la erogación señalada, cumpliéndose la máxima de que la inflación no deja títere con cabeza y no perdona ningún momento de consumo, terminando por encarecer los productos del mercado y empobrecer la posibilidad de compra de los consumidores mexicanos. Consecuentemente, la expectativa de ventas para el pequeño comercio se ha achicado, el ticket de venta va a ser más corto y por tanto el margen de utilidad también será más pequeño. Es decir, seguimos pasando la suerte de la principal, es decir, si los consumidores no tienen con qué comprar, pues los vendedores no pueden concretar sus ventas. Así está la situación, el pequeño comercio, pues viviendo la suerte de los consumidores mexicanos. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.